A la luz del Evangelio, la Palabra del Señor, la meditación de la Lectio Divina, a la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, Tú tienes palabras de vida eterna. Paz y bien, hermanos y hermanas, un gusto estar con ustedes. Les saluda hermana Fátima de las hermanas franciscanas de la Inmaculada Concepción. Ya hemos estado acompañando con la reflexión del Santo Evangelio en este tiempo de cuaresma. Pues este día vamos a reflexionar a San Juan, el capítulo 8, versículo de 21 al 30. Y dice de la siguiente manera. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, Yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Dijeron entonces los judíos, Estará pensando en suicidarse y por eso nos dice, A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Pero Jesús añadió, Ustedes son de aquí abajo y yo soy de ahí arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Se lo acabo de decir, morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron, Entonces, ¿quién eres tú? Jesús les respondió, Precisamente eso que les estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho que amonestar. El que me ha enviado es veraz y lo que yo le he oído decir a él es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Jesús prosiguió, Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que soy yo, y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en él. Palabra del Señor, Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, qué texto más fuerte, más impactante, el que nos presenta el día de hoy, San Juan. ¿Y por qué? Solo con la frase, Soy yo. O sea, imagínense, qué determinación. Recordemos que en el Antiguo Testamento, cuando Dios hablaba con Moisés, y hacía referencia a su persona, le dice a Moisés, ¿y cómo le digo al pueblo que tú me has enviado? Ve y dile a mi pueblo que soy yo, que soy yo, te envía. Entonces, la palabra soy yo, hace referencia a Dios Padre. Entonces, Jesús dice, soy yo, y lo dice, y lo toma en varios momentos. Y los judíos, recordemos que son estudiosos de la ley, saben qué significa, y el impacto que causa esta palabra, decir soy yo. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas veces, y de hecho, así es, el pecado nos ciega, y nos impide ver la verdad, la luz. Y por eso, Dios arremete, perdón, Jesús arremete con todo a ellos, y les dice, yo me voy a ir de aquí, y ustedes quedarán buscándome. Yo no soy de este mundo, ustedes sí son de este mundo, ustedes son de aquí abajo, y tengo mucho que amonestarles. Recordemos que un padre, siempre va a amonestar a sus hijos, por el bien de él, para que crezca. En la historia del pueblo de Israel, Dios ha venido amonestando a su pueblo, manera de hacerlo crecer y santificarlo. En el tiempo de Jesús, todos estos roces han sido, para no tanto, echarles en cara su debilidad, sino que para que ellos reaccionen, y se den cuenta, que el momento de ellos de salvación, ha llegado. Pero, ¿qué pasa? Dicen, morirán en su pecado. ¿Por qué? Porque muchas veces nos sentimos a gustos, de estar cómodos, embarrándonos de ese pecado, que no lo queremos soltar. Ese pecado que nos hace sentir bien, que nos sentimos, que estamos en nuestra zona de confort. Pero el Señor nos dice, no, si ustedes no me aprovechan ahora, hoy que estoy aquí con ustedes, que te estoy enviando este mensaje, que te estoy diciendo, conviértete. Entonces, lastimosamente, aunque mi amor te quiera salvar, tú no te dejas amar, por lo tanto, morirás en tu pecado. Hermano, en este tiempo de cuaresma, que ya estamos terminándolo, aunque sea en estos momentos, si no has hecho una reflexión de tu vida, te invito a que te examines, y veas, si realmente estás a gusto, en tu zona de confort, en el pecado, o realmente quieres salvarte, quieres salir adelante, y quieres hacer la voluntad del Padre. Pues, es la reflexión que nos deja el día de hoy, el evangelista de San Juan, tomémoslo en cuenta, y recordemos que la salvación, es mía. Cada uno, trabaja por su salvación. Pase bien, hermanos. A la luz del Evangelio, la palabra del Señor, la meditación de la Lectio Divina, a la escucha de Jesús, nuestro Maestro, Señor, tú tienes palabras de vida eterna.